Mírame a los ojos Los ojos, de no cruzarlos con los ojos, se van cerrando Dime que me amas, dime que me quieres con locura El cuerpo, de no sentirlo con el cuerpo, se va olvidando Dime que siempre caminarás a mi lado El alma, de no entregarla con el alma, se va muriendo Dime palabras de amor, en atardeceres y despertares La piel, de no rozarla, con la piel se va gritando Dime que soy tuya para siempre Los labios, de no tocarlos con los labios, se van secando Los labios, de no tocarlos con los labios, se van secando Los labios, de no tocarlos con los labios, se van secando Los labios, de no tocarlos con los labios, se van secando Tú eres mío para creerte Míreme a los ojos Dime que me amas Dime que me amas